Háganme a pintores, culo de capo, no les gusta la cizaña y tampoco la mala maña, así que oigan esto En el baile no quiero peleas, ni tampoco caras, tal que solamente vienen a impresionar Gordas, placas y bonitas, no me da para ser y en la pista con los valles ya quieren bailar Chicos malos, déjeme decirle esto, si tú quieres ir a pelear conmigo Y yo te digo más tarde porque tengo que estudiarte para eliminarte después del baile Pele ya no te digo reggae, música es lo que traigo yo como la maña, reggae, música es lo que traigo yo como la maña Reggae, música es lo que traigo yo, reggae, es lo que traigo yo Payasos en el baile suelen pasar pegados a la pared con una chica de bailar Bronca en el bailando en buscar combinación con zapatillas, solo vienen a pillar Al cabo, mira lo quieren intimidad, su boca forrada de oro por un chico normal, un panameño No se le puede manipular pero si buscas Pele en mi baile no puedes pasar Por una pizadita tú no vas de matar, pide disculpas y empieza a bailar a mi ser reggae Música es lo que traigo yo, reggae, música es lo que traigo yo, reggae, música es lo que traigo yo Reggae, es lo que traigo yo En el baile no quiero bailar y así tampoco caracas que solo vienen a impresionar Gordas, flacas y bonitas, no me da para ser y en la pista con los valles ya quieren bailar Chicos malos déjenme decirle esto, si tú quieres ahí pelear conmigo Yo te digo más tarde porque tengo que estudiarte para eliminarte después del baile, pelea, no te digo Reggae, música es lo que traigo yo, reggae, música es lo que traigo yo, reggae, música es lo que traigo yo, reggae Es lo que traigo yo, idiotas dicen que lo que hago son maripos, pero en esta profesión no se va al pantalón Soy chico de barrio, no tengo plata, pasa por cuando llego a los bailes o mis dobles pantalones En una de ellos llevo en mi cañón a mi ser reggae, música es lo que traigo yo, como la mi reggae Música es lo que traigo yo, reggae, música es lo que traigo yo, como la mi reggae Es lo que traigo yo, en el baile no quiero bailar y así tampoco caracas que solamente vienen a impresionar Cortas, platas y bonitas no me enamorarse y en la pista con los bailes ellas quieren bailar Chicos malos déme decirles esto, si tú quieres ahí pelear conmigo Yo te digo más tarde porque tengo que estudiarte para eliminarte después del baile, pelea, no te digo Reggae, música es lo que traigo yo, reggae, música es lo que traigo yo, reggae Música es lo que traigo yo, reggae, es lo que traigo yo, reggae Es lo que traigo yo, en el baile no quiero peleas y tampoco caracas que solamente vienen a impresionar Cortas, platas y bonitas no me enamorarse y en la pista con los bailes ellas quieren bailar Chicos malos déme decirles esto, si tú quieres ahí pelear conmigo Yo te digo más tarde porque tengo que estudiarte para eliminarte después del baile, pelea, ya no te digo Reggae, música es lo que traigo yo, reggae, música es lo que traigo yo, reggae Música es lo que traigo yo, reggae, es lo que traigo yo Payasos en el baile suelen pasar pegados a la pared con una chica de bailar Ronca en el baile, han de buscar combinación con zapatillas, solo vienen a flickear Al cabo, mira, lo quieren intimidar, su boca forrada de oro Por eso son chicos, no romalo un panameño No se le puede manipular, pero si buscas pelea en mi baile no puedes pasar Por una pisadita tú no has de matar Pide disculpas y empieza a bailar a mi ser reggae Música es lo que traigo yo, como a la vez reggae Música es lo que traigo yo, como a la vez reggae Reggae